¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Líaz Llanesa, como siempre trayéndoles a las personalidades que dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. Hoy es martes 30 de mayo del 2017 y está conmigo Sandra Hernández, ella es directora general de Club Med México. También Alejandro Méndez, presidente del comité organizador Family Business Transitions. Y finalmente les compartiré una entrevista que tuve en exclusiva con Jordan Belfort. Él es el verdadero lobo de Nueva York. Esto es Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Comencemos. La entrevista. ¿Qué tal amigos? Está conmigo Sandra Hernández Sánchez. Ella es directora general de Club Med México. Sandra, bienvenida. Muchas gracias Luis Miguel por esta gran invitación y bueno, felices de estar esta noche con ustedes, compartiendo todas las noticias que Club Med tiene. A todo dar. Oye, ay perdón. Ese entusiasmo que tú proyectas es el entusiasmo que siempre proyecta Club Med. Un lugar donde la gente va a pasar un buen rato, a divertirse, a descansar, etc. Definitivamente, bueno, pues nosotros hace más de 60 años empezamos con este concepto que está increíble y efectivamente va muy enfocado a esa felicidad, a esa pasión. Un cliente que llega a nuestros hoteles desde el inicio hasta el fin realmente se va a sentir feliz. ¿Por qué? Porque lo ayudamos a que se desconecte de su día a día y se pueda reconectar tanto con su persona, con su familia y como con esa tranquilidad de disfrutar nuestros hoteles, Luis Miguel. A todo dar. Oye, acabas de mencionar algo muy importante, a reconectar con su familia. Los que ya somos un poquito más avanzados de edad, nos acordamos que el concepto original de Club Med era un concepto muy dirigido hacia solteros, donde ibas a pasarte a todo dar, etc. Y demás, ¿no? Pero que a final de cuentas le han dado una renovación a todo el concepto y ahora lo han dirigido mucho a familias. Por supuesto, con sus áreas privativas para la gente mayor o la gente adulta que quiera descansar y no escuchar ruido de niños, lo que sea. Pero un concepto muy, muy renovado y que entonces incluye a las familias. Definitivamente, hace 13 años Club Med decide darle un giro por completo para que realmente la gente pueda conectarse con las familias. Finalmente, el valor o los pilares siguen siendo esa unión familiar. Entonces, Club Med, sin perder esa esencia que tiene de poder generar esta felicidad y esta diversión con la gente, ¿por qué no hacerlo ahora todos juntos? Y qué importante, aquellos jóvenes que fueron en esa época en donde Club Med era diversión para solteros y para adultos, ahora son padres de familia. Entonces, esos padres de familia que vivieron el Club Med de antes, están viviendo el Club Med de ahora, pero con sus chiquitines. Y algo súper importante de nuestra marca, hace precisamente 47 años, nosotros fuimos los creadores de los clubes de niños. Y algo muy importante es que los clubes de niños en todos nuestros hoteles están segmentados. Es decir, no van a mezclar pequeños o bebés con ya adolescentes. ¿Por qué? Número uno, los intereses son completamente diferentes. Por supuesto. Los gios, que son la esencia de nuestro producto, son especializados dependiendo de la edad. Y las actividades que les ponemos a cada uno de los segmentos de estos niños van muy enfocados para despertar ciertos intereses, ciertos gustos y ciertas necesidades. Entonces, el que este concepto esté enfocado hoy por hoy para familias, es también para decirle a la gente que los chiquitines van a disfrutar sus vacaciones como únicas, pero también los padres van a poder gozar, descansar y desconectarse un poquito de la rutina diaria cuidando a nuestros hijos. Por supuesto. Mencionaste los gios, que para que la gente sepa, viene del francés, es gentil organizateur, o en español gentiles organizadores, y que son los responsables de estar con la gente y ayudarles a pasar un buen rato, que todo el mundo se le esté pasando bien y demás. Un concepto que crearon desde 1950, post-guerra, que justamente cuando el mundo todavía estaba un poquito deprimido, después de todo lo que se había vivido. Entonces, dos franceses que deciden, oye, vamos a hacer un concepto donde podamos pasarla bien. Y de ahí nace todo lo que es Club Medoy, que ahora ya tienen 60 y tantas propiedades alrededor del mundo. Así es, son 68 hoteles alrededor del mundo, y principalmente estamos ubicados en todos los continentes del mundo. Ok. Presencia en México desde hace 40 años, y que siguen teniendo dos joyas aquí en México, una en Cancún y otra en Ixtapa. Así es, bueno, ¿qué puedo decir? Cancún, el primer hotel realmente que estuvo en este maravilloso paraíso del Caribe mexicano. Este hotel inició en 1976, con más de 376 habitaciones. Y bueno, otra vez es ofrecer este concepto que Club Medo ofrece, el ADN que tiene de felicidad, pero adaptado a la cultura mexicana. Desde que llegas al hotel, toda la infraestructura y la arquitectura del hotel es 100% mexicana, para que tanto nuestros huéspedes nacionales, así como los huéspedes internacionales, pues realmente puedan seguir sintiendo esa esencia de nuestro bellísimo país. Y en Ixtapa estamos ubicados en Playa Quieta, también con más de 300 habitaciones, y también tiene un concepto completamente de hacienda. Pero repito, no sin olvidar, pues todo lo que une a Club Medo, que es esa esencia y ese ADN de camaradería, de felicidad y de ilusión, mientras estás disfrutando de tus vacaciones. A todo dar, Sandra. Tenemos que ir a un corte, pero al regresar me gustaría que me comuniques un poco más acerca de la esencia de Club Medo. Claro que sí, Luis Miguel. Amigos, estoy platicando con Sandra Hernández Sánchez, ella es directora general de Club Medo México. Vamos a un corte y regreso en dos minutos. La entrevista Amigos, bienvenidos de vuelta. Sigo platicando con Sandra Hernández, ella es directora general de Club Medo México. Sandra, antes de ir al corte, te empezaba ya a preguntar acerca de la esencia de lo que es Club Medo. Ustedes son quienes introdujeron el concepto All Inclusive, entonces la gente llega y se olvida por completo, porque ya todo está incluido y simplemente se dedica uno a pasarla bien, a disfrutar, a descansar. Así es, hace 67 años creamos el concepto Todo Incluido a nivel mundial. Y el Todo Incluido efectivamente es Todo Incluido, porque tenemos desde los paquetes que ofrecemos toda la transportación aérea, la alojamiento en nuestros hoteles, los transfers del aeropuerto al hotel y viceversa, pero aparte de todo esto, todo lo que vives en el hotel, como son todos los alimentos, todas las bebidas y más allá también. Tenemos más de 40 actividades que puedes disfrutar en nuestros hoteles, en cada uno de ellos. Y va desde lo más esencial, como pueden ser acuerobics o aerobics, pero también ofrecemos yoga, meditación, clases de zumba, lo que el huésped imagina como unas vacaciones inolvidables, créeme que en Club Medo lo van a vivir. Y además tienen todos los juguetes, jet skis, veleros, paddle boards. Exactamente, y esto qué bueno que lo mencionas porque es algo muy importante. Nosotros en nuestro concepto, todos los deportes motorizados, por ejemplo, hablando de Cancún específicamente, están incluidos también dentro de la propuesta Todo Incluido. Entonces es eso, te olvidas, haces maleta, llegas al aeropuerto y es lo único que tienes que hacer. Y despreocuparte de todo. Y además son más de 14 mil GOs de más de 100 nacionalidades que son las que están apoyando a todo el mundo. Entonces tampoco te vas a preocupar de que si llegas a un lugar donde igual y no hablas el idioma, no te preocupes. Pues va a haber alguien que va a hablar español o inglés o algo que tú entiendas contigo. ¿Estás de acuerdo? Definitivamente. Y eso es también lo que está increíble del concepto. El intercambio de la cultura, ¿no? Siendo un concepto multicultural que realmente pues vas a estar disfrutando posiblemente de una rica bebida en la playa y se va a acercar una persona de Italia y vas a empezar a platicar contigo porque los GOs no necesariamente son nada más los empleados de Club Med, sino son tus compañeros de viaje desde que llegas al hotel, durante el recorrido en el hotel, que te asesoran qué hacer, qué no hacer, dependiendo de lo que tú estés buscando, hasta el final realmente se vuelven tus compañeros, tus amigos, tus asesores y tus cómplices en ocasiones. Por supuesto. Y además de este nuevo enfoque familiar, también un enfoque ecológico y 73% de las propiedades ya están certificadas por Green Globe. En fin, unos esfuerzos interesantes que están haciendo también a nivel corporativo en renovar no solamente el concepto, sino renovar también ser responsables con el medio ambiente y ser una parte importante de las comunidades donde están, ¿no? Definitivamente, bueno, tenemos que seguir cuidando a nuestro mundo, a nuestro planeta y como bien mencionas, 73% de nuestros hoteles ya están certificados y es a través de las diferentes, desde las tejas solares, de cómo es el cuidado de las aguas y también algo muy interesante que desde los chiquitines que se quedan en los clubes de niños, también les enseñamos cómo realmente cuidar al planeta, ¿no? Y actividades tan interesantes como es la liberación de tortugas, el cómo, exactamente, el cómo conservar y el recoger la basura que en ocasiones algunas personas dejan en la playa, pues todo eso desde pequeños a ser los conscientes de esta importancia, ¿no? A todo. Ahora, Sandra, quien quiera contactarlos o hacer una reserva con Club Med, ¿dónde lo puede hacer? Es clubmed.com.mx o directamente a través de nuestra central de reservaciones en 01800 Club Med. Y esperamos todas sus llamadas. Por ahí te cairemos, Sandra. Claro que sí, bienvenidos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Amigos, fue Sandra Hernández Sánchez, directora general de Club Med México. Vamos a un corte y al regresar estará conmigo Alejandro Méndez, el expresidente del comité organizador de Family Business Transitions México. Regreso en dos minutos. La entrevista. Amigos, bienvenidos de vuelta. Está conmigo Alejandro Méndez, el expresidente del comité organizador de Family Business Transitions. Alejandro, bienvenido. Pues muchas gracias, mi querido Luis. Estamos muy entusiasmados porque este es el tercer año consecutivo que hacemos estas conferencias de empresas familiares en coordinación con The Family Business Magazine, con el apoyo incondicional de Deloitte, con Grupo Mundo Ejecutivo, que también es una empresa familiar que ya tiene más de 40 años en manos de la familia. Y un servidor que también es una empresa familiar y que nos dedicamos también a ayudar a familias en temas de sucesión y transición generacional. Este año es muy importante porque seguimos salvaguardando el legado de las familias en el contexto de plantearles conceptos para que vayan este grupo de familias y empresarios a entender los retos que enfrentan las familias para transitar en el tiempo de una generación a la otra. El tema de este año es honrando el pasado y salvaguardando el futuro. Exactamente, bien lo dices. Todos los años tenemos un lema clave. Este año vamos a tener sorpresas como está don Antonio del Valle, que es de Grupo Caluz. Que bueno, para los que no sepan, tienen Mexiquem, Elementia, Banco BxMás y la Fundación Caluz. También tendremos a Benjamín Salinas de TV Azteca, que nos platicará de los retos que ha enfrentado al tener la batuta. Es un muchacho que tiene 32 años, muy echado para adelante, muy inteligente y que nos vendrá a platicar también sus experiencias. También estará José Antonio Pérez Antón, quien es el presidente de Grupo ADO, quien bueno, desde hace más de 10 años dirige los destinos de Grupo ADO. Él es, no reconozco si tercera o cuarta generación de una empresa multifamiliar, porque son casi 48 familias las que integran el grupo de control del Grupo ADO. Y bueno, están en diferentes partes del mundo. Y bueno, pues 25 ponentes más vienen de diferentes partes del mundo. ¿Peter Mondavi? Peter Mondavi, de los vinos Mondavi, tercera generación. Y no nada más eso, me pidió que pudiera venir su esposa y sus dos hijos a estar presentes en la conferencia. Y bueno, pues tendremos oportunidad de también platicar con ellos. Viene Oscar Cáceres, de Grupo Industrial Cacel, que viene junto con su hijo a compartir también como los retos que enfrentan papá e hijo trabajando juntos en diferentes planos. Vienen los hermanos Pereda, que son co-directores generales del Grupo ANFORAMA, también a compartir. También Patrick y Michael Devlin. Patrick y Michael Devlin en diferentes paneles, en diferentes roles. Ambos son directores generales, son tercera generación de Devlin y además tienen más de 70 años. Entonces la verdad es que para aquellos que estén enfrentando o quisieran saber pues cómo estas familias han enfrentado los retos, cuáles han sido los topes en el camino que se han encontrado y cómo los han enfrentado, pues es una buena experiencia para compartir en este tema. Oye Alejandro, además como todos los años en un ambiente, pues mucho de confianza, donde verdaderamente es un cerrado, solamente están las familias, se puede platicar, se puede hablar, nadie le está tratando de hacer ventas ni nada. Es un entorno para verdaderamente platicar acerca de la familia, cómo hacer las transiciones, cómo preservar el legado de la familia. E inclusive este año lo que estás introduciendo es que también tienen la posibilidad de tener una asesoría, un taller de trabajo, la familia con un experto que los ayude a hacer un taller. O sea, cómo van las cosas en la familia, ¿no? Lo que tú mencionas es muy importante. O sea, los temas son sensibles. La apertura es total por parte de los ponentes. La forma de sentarse es en mesas redondas y los invitamos realmente a que se vayan cambiando cada plática de mesa para que vayan intercambiando experiencias con las diferentes familias que asisten. No se permite prensa, no se hace un resumen de las conferencias. Igual como dicen Las Vegas, lo que se queda en Las Vegas se queda allá, lo que se queda en las conferencias se queda aquí. El venue es un lugar espectacular, que es el Centro de Educación de Deloitte, que es un lugar nuevo en Torrediana, en la reforma en Río Lerma 232. Y la verdad es que las instalaciones son fantásticas. El apoyo que nos ha dado Deloitte es incondicional desde el primer año que empezamos con estas conferencias. Para que tengan interés todavía de inscribirse, tenemos algunos lugares todavía disponibles. A través de Grupo Mundo Ejecutivo tienen un 20% de descuento en la inscripción, que incluye todo. Alimentos, interpretación simultánea, todas las presentaciones se les van a dar durante las conferencias para que tengan un, digamos que carpeta de trabajo al respecto. Y toda la información la tiene en nuestra página de internet, que es www.transitionsmexico.com Ok. Oye, y que tomen la iniciativa ya, porque es pasado mañana, es este jueves. Pues es el 1 y 2 de junio. Ajá, exactamente. Y digo, a partir de las 9 de la mañana. Y que, obviamente, no se quieren perder ni uno de los talleres, ni una de las pláticas. La verdad, tenemos un programa académico súper robusto. Tenemos desde fideicomisos, temas de herencia, cómo manejar temas de conflictos interfamiliares entre primos y hermanos, temas de protocolo familiar, temas de gobierno corporativo con consejos de administración de consejeros independientes. Vienen expertos de diferentes partes del mundo y muchos mexicanos que vienen a platicar sus experiencias. Por supuesto, que esa es la parte también bien bonita, ¿no? Que viene por un lado el experto, que te explica desde el punto de vista cómo se hace y la parte, digamos, que de la academia. Pero luego, oye, que don Antonio del Valle, por ejemplo, te pueda compartir, pues, cómo ha manejado el tema con sus hijos, que todos sus hijos ya son, él es presidente del consejo del grupo, pero además cada uno de sus hijos comanda cada una de las iniciativas. Entonces, ha encontrado un arreglo bastante interesante, porque a pesar de que los hijos son presidentes de las empresas, él ha contratado a CEOs profesionales asegurándose que siempre haya una preservación de cada uno de los negocios con mucho enfoque y demás. Y son el tipo de experiencias que solamente él te lo puede contar y que no lo vas a saber de ninguna otra persona, ¿no? No, y bueno, vas a tener la oportunidad de preguntar lo que tú quieras, ¿no? Tenemos una sesión importante después de cada presentación de 15 o 20 minutos para preguntas abiertas al público. Entonces, la verdad es que hay una gran apertura de comunicación con todos los ponentes. Perfecto, Alejandro. Pues, que sea un evento como todos los años, bueno, en su tercer año, como los otros dos años, un evento muy exitoso. Y de nuevo, pues, que acudan ya a registrarse, porque ya es pasado mañana, así que, pues, hay que hacerlo inmediatamente. Así es. Mucho éxito. Muchísimas gracias y por no saberlo esperamos a los que tengan interés en temas de empresas familiares. A todo. Gracias, mi querido Luis. Al contado, Alejandro. Mucho éxito. Amigos, fue Alejandro Mentes, presidente del Comité Organizador de Family Business Transitions. Vamos a un corte y al regresar les voy a presentar una entrevista que tuve con Jordan Belfort. Él es conferencista, el verdadero lobo de Wall Street, quien vino a México y lo tuve en exclusiva. Regreso en dos minutos. La entrevista. ¿Qué tal, amigos? Soy Luis Miguel Díaz de Aneza, como siempre, trayéndoles a las personalidades que le dan forma al entorno de los negocios en nuestro país y en todo el mundo. Hoy está conmigo el verdadero lobo de Nueva York, Jordan Belfort. Jordan, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Tú te damos un gran, gran speech. A lot de acción. Eso es lo que siempre está reconociendo. Acción es lo que realmente le danza a la gente. Pero, déjame decirte algo. Estoy muy emocionada durante tu presentación. Cuando te decía que tu motivación para rebuilding tu vida ha sido tu vida. Sí, lo que a lotes de personas no piensan es que cuando piensan lo que mueves y lo motivan, lo que motivan, lo que siempre es lo que te preocupes. Es decir, la gente que te ama, las cosas que te creen. Y hay mucho más poder. Y en eso, human beings will always do more for people they love, las cosas que te care about. So with me, when I was in jail, I said that, you know, when I thought I couldn't go on, I would close my eyes, see my kids. And that was really that I couldn't let them down. It was not a possibility. When you get that power behind you, you can accomplish a lot. As long as you have strategy, too. So it's always about, you know, it's action combined with strategy. Okay. When you were back in your 20s and 30s, and we all know what we saw in the movie, it was a life where you were young, you had a huge appetite for life, you were going out there, you were taking risks, et cetera. But now it seems like you're a completely different man. I mean, you still had the power of persuasion back then. I mean, that's what drove you so much. I mean, you were so successful with your persuasion. But it seems like now you're a mature man who's contrite and who has found a completely different motivation in his life. I think the things that make sense when you're 23 don't make much sense when you're 53. That's number one, right? And also you learn from your mistakes and you grow stronger from them. And I think that one of the problems a lot of people have is that everyone makes mistakes. Everyone does things right and do things that are wrong. And living a disempowered life is about dwelling in your mistakes and sort of using that as a reason why you can't go out and succeed anymore versus saying, you know what? I made mistakes. I did some things that were wrong. I'm going to learn from those. So that's having remorse is to go back and not to be guilty where, oh, I can't do anything, but to be remorseful and go out and change and go out there in a more positive way. And I guess in that way, I think my people relate to my message so much because everyone goes through tough times in life. And when they see how possible it is to really to go out and really change your life by sheer force of will and through strategy, it makes a big difference in people's own ability to do it because they see it's possible. Absolutely. You transmit a very, very positive, optimistic message. And one that I really like also is when you talk about people being either ducks or eagles, right? Well, I mean, I think that, you know, there's many, many people. It's not that there's so many ducks. There's really not a lot of ducks in the world. There are some with the impossibility notion. Everything's impossible, right? But most people, they really have that heart of an eagle. They really want to soar. They want to improve their lives. They want to improve their lives, they love about people they love, their communities. But they get their wings clipped. Like, things happen along the way. So you start off as you're feeling unstoppable and you make some mistakes. Or maybe some of you didn't make mistakes, bad timing, whatever, right? And you take an insult financially and you start getting these seeds of doubt. And you start thinking with the duck like that impossibility notion. You're still an eagle. You still want to go out. But it takes, like, shock therapy to wake someone up and say, you know what, that's bullshit. That's not the way you feel. You really are a winner. You really are capable of going out there and achieving. And it starts with remembering you've got to be a person of action. You've got to keep learning, investing in yourself, and growing. Personal paradigms or peer pressure? What do you think limits people the most? Some of it is peer pressure. I think more of it is that, you know, we're all born unstoppable on day one. And just, you know, as you move through life, you know, the way the human brain works is that it always applies a meaning to an experience. So, you know, something happens and you give meaning to it through language. And very often you apply the wrong meaning. Because in the heat of the moment when things are going bad, you say, oh, it's me. I'm not meant to be rich. I went into business at 21, went bankrupt. You had a meat selling, meat and fish selling business, which was actually quite successful. I made mistakes. So the losers, let's say the duck mentality is, I'm not meant to be in business anymore. Or the eagle's mentality is, next time I go in business, I better learn the rules first. So, you know, it's about really understanding that no matter what happens, you can always learn. And you're not the mistakes of your past. You're the resources and you're the cake and donuts. You glean from that. Okay. Something that you also shared with us during the session, which was incredible, is you just talked about learning. Learning from your mistakes. But also learning new things. Yeah. You described how you went through the process of really writing your books. Correct. And you had to teach yourself how to write. You know, speaking was an inborn thing. I mean, writing wasn't. I had to learn. And I guess, you know, the interesting thing is that before I had learned the strategy, I couldn't do it. Okay. And then by learning a strategy, I became a proficient writer. So, you know, you're capable of doing so much more than you realize it. Once you get the mindset that you're going to go out there, you're going to take action, you're going to learn what you're going to learn, you're capable of a lot more than you realize. Absolutely. You have now a successful career being a public speaker. Also, you know, mentoring people either from Fortune 500 companies or small businesses on how to really go out there and use the power of persuasion to take their businesses to the next limit. What's next for you? Good question. Well, you know, listen, my life is great. I've got a – my kids are all healthy. My career is going great. So, you know, I'm working on some different companies right now. But really, for me, it's about more of the same for the next couple of years, going out and empowering people. And I'll figure out that – I'll know what happens next when it happens. Okay. All right? Do you have any last thoughts or is – Just listen, I just think that, you know, in a country like Mexico is a great country and, you know, a lot of educated people. And I just – I think sometimes if there's one thing that people need to realize is that you are capable of greatness. Every human being is. It's just – it's a false belief that you think that you have to be – that you're just like, I'm just worthy of this. You're not. You know, it's really a mindset issue of getting yourself out of the box and start realizing you're capable of so much more. Absolutely. All right? Jordan, thank you so much. Amigos, fue Jordan Belfort, el verdadero lobo de Nueva York. Muchas gracias por acompañarme y recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Que la pasen bien. Pues, amigos, esa fue la exclusiva que me dio Jordan Belfort en su conferencia El Verdadero Lobo de Nueva York. Eso fue Mundo Ejectivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Muchas gracias por acompañarme y recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Que la pasen bien. Que la pasen bien.